No está escrito que las cosas tienen que ser así o tienen que ser asa. Eso es, se llama la programación, como diría Anthony de Melo, más bestia que existe, educación. Se llama educación. La culturalización o la educación, en ese sentido, es la forma de castrar y de programar a las personas, de sustraer la libertad. Entonces, como hay que hacer las cosas de una manera que las llamamos bien, habrá unas cosas que no se pueden hacer que las llamaremos mal. Y entonces resultará que habrá toda una parafarnalia de gente que hace el bien, pero luego tiene la parte oscura de la gente que hace el mal. Y eso lo hemos visto en la historia. Eso se ha representado un montón de veces. Entonces, vendremos a la persona allí, así rezando, y por otro lado, trapicheando con los trabajadores, especulando, etcétera, 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 etcétera. Porque eso compensa así. Siempre es así. Entonces, cuando dejemos de creer que las cosas hay que hacerlas de una manera o hay que hacerlas de la otra y que cada una tiene esa libertad, entonces nacerá el respeto y no habrá el problema que hay. Por lo tanto, la culpa es una autocondena y una autoinvalidación de nuestra valoración y valor como ser humano, que es lo que nos está viendo con la obra. La cuestión es que siempre valoramos lo que nos sucede como bueno o como malo. Es automático. Lo hacemos sin pensar. ¿Por qué debe de haber siempre un fallo de alguien? O sea, perdón, ha sido mi culpa. Bueno, ha sido un fallo, ha sido un error, pero la culpa tiene una connotación psicológica muy importante. Es autodestructiva. Cuando te sientes culpable, inconscientemente buscas castigo. Es inconsciente. Y entonces, el campo cuántico, la presencia, la energía divina, te envía el castigo y luego tú te preguntas qué he hecho yo para que me ocurran estas cosas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué debe de haber siempre un fallo de alguien? ¿Por qué debe de ser introducido todo concepto de malo en la situación en el primer lugar? ¿Por qué debe uno de nosotros estar equivocado o ser malo o culpable? No nos damos cuenta de que encontramos una gran recompensa al culpar a otro de nuestra desgracia. Conseguiremos ser inocentes, podemos disfrutar de la autocompasión, conseguiremos ser mártires y víctimas y conseguiremos ser los destinatarios de la simpatía. No es un deseo consciente, sin embargo, es el propósito inconsciente de la culpa. La culpa lo que busca es la redención. Busca que te perdonen y busca la aceptación. Cuando yo cometo un error ante la sociedad y digo, no lo haré más, como hemos visto muchas veces, ya no lo haré más, ¿qué me estás diciendo? Las ganas que tienes de repetirlo, lo que pasa es que te hemos pillado infraganti. Pero eso que ha hecho que no lo haré más no es bueno ni malo. No sé si me estoy explicando. No es bueno ni malo. Es la educación, es la cultura que nos ha dicho que eso está mal. Entonces lo tenemos que esconder. Entonces nos sentimos culpables, pero lo seguimos haciendo. Esa es la dinámica de la culpa. Seguimos con la dinámica de la culpa. Fijaros, aquí está el lobo ese, pobrecito que está jodido también como Laura, como presidente culpable. Dice, hay culpa en cada juicio crítico. La culpa en sí misma engendra sentimientos negativos y los sentimientos negativos en y por sí mismos también engendran culpa. Y hemos vivido durante tanto tiempo en ese ciclo que ni siquiera lo reconocemos. Es el ciclo de pom, 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 pom. La culpa es tan omnipresente que sin importar lo que hagamos sentiremos de algún modo en nuestra mente que deberíamos estar haciendo otra cosa. De alguna manera u otra proyectamos culpa sobre el mundo que nos rodea. Es por eso que la mayoría de las personas necesitan un enemigo. ¿Estamos? Porque cuando tienes un enemigo tienes la oportunidad de proyectar la culpa en él. Por ejemplo, tu deseo oculto de matar y asesinar hay que convertirlo en ley. Por lo tanto, es como si fuese el agente 007 con licencia para matar. Pero para tener licencia para matar necesito un enemigo a quien matar. Y todos nos inventamos un enemigo para poder justificar nuestras guerras. Hasta tal punto hemos llegado a justificar nuestras guerras que hemos llegado a hacer guerras santas. Lo cual manda cojones. Perdonen la expresión, guerras santas. ¿De qué tiene santo la guerra? Pues claro. Y aquí sacamos todas nuestras miasmas, todas nuestras culpas y tal y cual. Esto está tan atrapada en la mente en esto que no somos conscientes porque es una dinámica que estamos tan acostumbrados a hacerlo de esta manera que nos parece la cosa más normal. Pero si observamos el mundo desde la distancia, si observamos todo lo que estamos haciendo, nos daremos cuenta de que el mundo está loco. Es una demencia. Es una demencia. Un curso de milagros te dice el día que te levantes y te des cuenta de que el mundo es una demencia, aquel día empieza tu camino de la iluminación. Entonces te vas a dejar de juzgar. Pero si observamos el mundo, hemos visto los holocaustos, los genocidios, a cual más gordo, ¿no? Aquí tenemos los que hablamos de Hitler, pero podemos hablar de Marx, o podemos hablar de las guerras que hay ahora en Siria, o los que ha habido en Oriente, o los que hemos hecho los conquistadores en América. Y viva la Virgen. Ah, eso sí. Todo en nombre de Dios. Y sacando nuestras historias. Y proyectando nuestras historias. Por eso tenemos tan, dice un curso de milagros, tenemos tan impregnado dentro de nosotros el sentimiento de culpa que no sabemos vivir sin culpa. Es una dinámica. Es como, es más, llegamos tarde, perdona, ha sido mi culpa, es que ha sido sin querer, pero sí, o sea, estamos tan acostumbrados que nos hemos dado cuenta de que al final no somos culpables. Obviamente somos responsables de nuestros actos y hemos de ser conscientes de ello. Pero cuando empecemos a darnos cuenta de que el sentimiento de culpabilidad tiene que ver, como he demostrado con Laura, tiene que ver con un juicio crítico previo, tiene que ver como que yo eso también lo quisiera hacer, pero yo no lo hago tal. Yo voy a poner un ejemplo para dejar zanjado esa historia. Es una chica que viene a verme, tenía un tumor en los pulmones, también estaba en fase terminal, bueno, los médicos le dijeron que ya no podían hacer nada más por ella. Y la historia, contexto es lo siguiente, esa señora tiene obviamente una madre y tiene una hermana. Y ella se sentía atrapada por su madre, la madre se sentía ahogada, o sea, al final, ella se sentía mal por culpa de la madre, cosa que no es verdad, pero al final, viendo uno de mis videos, también se iluminó esa chica y dijo, mira mamá, yo te llevo allí en la residencia porque dentro de poco tendrás que ir porque yo me voy a morir, y ya te llevo y nos despedimos. Y cuando hizo eso, que lo hizo desde el amor, obviamente, y desde la comprensión y no desde el resentimiento, porque realmente el problema estaba en que ella estaba cuidando a su madre cuando en realidad no la quería cuidar y además esa madre se ve que cuando eran pequeñas ella y su hermana pues muy bien no las trató, pues había un resentimiento que encima estoy cuidando a la persona que me maltrató, la que me impidió vivir bien, etcétera, etcétera, con todo un montón de juicios. La cuestión es que ella al final comprendió eso y dijo, mira mamá, oye, adiós y gracias. Y bueno, mejoró, 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 tanto que mejoró que vino a verme a mí, vino de América, de un país de América, vino a verme a mí y me dijo, bueno, yo me he sanado, bueno, me he sanado, me he sanado muchísimo pero siento que no me he acabado de sanar y digo, bueno, ¿y a quién estás proyectando? Le contesto yo, ¿y a quién estás proyectando la culpa? Y me contesta, a mi hermana. Digo, ¿y por qué? Porque la hijaputa nunca cuidó a mi madre. O sea que, estaba culpando a la hermana porque la hermana hacía aquello que quería hacer pero que ella se impedía hacer. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué hacía? Le proyectaba la culpa y realmente estuvimos trabajando el resentimiento contra su hermana comprendiendo, eso precisamente que acabamos de ver con Laura, comprendiendo que lo que le molestaba de su hermana es aquello que ella quisiera hacer pero que consideraba que no estaba bien hacerlo porque había que cuidar a la mamá aunque odiase a mamá, ¿no? o sea, es los debo de y los tengo que. Todos yo tengo que y yo debo de siempre detrás está haciendo aquello que no quiero hacer por aquello que creo hacer a sí mismo lo que dice un curso de milagros y siempre, siempre es miedo y sobre el miedo dice un curso de milagros que él no puede hacer nada para ayudarte a gestionar tu miedo porque el miedo es de tu creación y que realmente debes tener miedo tener miedo porque teniendo miedo estás creando unas circunstancias y unas condiciones para que tú vivas este miedo y cuando tú vives experiencias de miedo tú dirás ¿ves cómo tenía razón? y claro, desde arriba te dicen y tanto hijo mío que tenía razón y lo que no es ha costado darte la razón porque al final siempre acabarás encontrando aquello que estás creando. ¡Gracias!